El nombre de esta exposición, Colección Siquier, alude a dos factores determinantes en esta muestra. Por una parte, estamos celebrando los 30 años del Centro Andaluz de la Fotografía, con un recorrido impresionante a lo largo de la historia de la fotografía española, en la que brilla como el único centro autonómico de esta naturaleza. Por otra parte, Colección Siquier alude a la capacidad del fotógrafo para ir almacenando imágenes propias como un álbum disperso, pero al mismo tiempo homogéneo. Carlos Pérez Siquier no fotografiaba con un proyecto determinado. Carlos Pérez Siquier no se ceñía a un plan deliberado. Salía al encuentro de sí mismo, al encuentro de la realidad. En ese sentido, era un coleccionista de imágenes. Lo que presentamos aquí es ese collar de perlas que Carlos Pérez Siquier fue almacenando a lo largo del tiempo. Muchas de ellas las cedió o entregó al Centro Andaluz de la Fotografía, que celebró varias exposiciones de él en el pasado. Con esos fondos, hemos articulado una exposición que tiene también un enorme valor histórico, porque se usan piezas de época, piezas que fueron supervisadas, fiscalizadas por el propio autor, y que, por tanto, responden a su visión plena de la fotografía. Una visión que ha cambiado en el transcurso del tiempo, pero que en estas imágenes nos devuelven a su gestión del color, a su gestión de la copia fotográfica.